hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal cocteles y retos en esta ocasión les voy a preparar una rica corona margarita en las rocas espero que la hagan está muy facilito son pocos ingredientes y vamos a empezar aquí tenemos tequila de su preferencia aquí tengo don julio blanco tengo el triple sec que es licor de naranja una rica corona muy fría limón jarabe de azúcar jugo de limón hielos y vamos a empezar aquí tengo la copa donde la voy a hacer y lo primero que vamos a hacer es escarchar la copa el bordo para ponerle sal aquí tenemos la sal aquí tenemos la copa ya escarchada como hace la roca le vamos a poner directamente el hielo en el vaso le voy a poner tres cubitos algo que se me olvidó decirles esta copa es de 16 onzas y la cerveza tiene 12 onzas así es de que por eso le voy a poner un poco menos de los ingredientes si ustedes tienen una copa más grande le pueden poner más porque vamos a empezar con el tequila le voy a poner dos onzas de triple sec o licor de naranja le voy a poner una onza ya tire una onza también va a llevar una onza de jugo de limón y una onza de jarabe de azúcar que como ustedes ya saben es agua hervida con con azúcar se puede hacer una taza de agua hirviendo con una taza de azúcar removerlo todo y ahí está el jarabe de azúcar esto se usa mucho para las margaritas para los cocteles para darle un poco de dulzor a la bebida bueno aquí ya tenemos los ingredientes lo vamos a mover con nuestra cuchara bailarina y el siguiente paso es la corona la vamos a destapar y la vamos a incrustar aquí en una esquina para que no se tire un poco para que se llene más el vaso y ahora solo le ponemos el adorno aquí tenemos un pedazo de limón y si gustan también le podemos poner un popote ahí tenemos nuestra rica corona margarita en las rocas espero que les haya gustado el vídeo como ustedes miran es muy sencillito muy fácil de hacer y muy rico espero que les haya gustado por favor denle like a mi vídeo suscríbanse compartan para que pueda seguir haciendo más contenido muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima